suscríbete ahora que lo que mi gente ya estamos aquí un día más con la serie de que me des tu apoyo te suscribas a jugar con los miami maldita en la ciudad vamos allá o sea nuestro primer turno ya anoche aquí en la ciudad de sus luces al el abridor de línea abrimos con línea de y eso va a ser un doblete venimos rompiendo valiente caliente y potente tremendo doblete y ese va a ser nuestro segundo doble de esta temporada vamos a ver cómo nos va en la super temporada y bueno siguiente bateador 5 x 3 la segunda gana los marlins partido ya desde el inicio con carrera y nos devolvemos la vida porque ha sido un play el play bueno segundo turno al bate en hay que hay país bueno ayer el estadio y marlin en la temporada esta bola la tiene encontrada al centro y la captura y se va a hacer cuando usted el centro en la base parece que nos va a dejar en base el batteador de no con todo hay dos a o fuimos con línea fue un fly al cuadro finales a la entrada y mon doble 5 la defensa 6 por 5 los harley arriba y bueno aquí viene al bate esto ya con marlin dicen los aficionados ya se prepara lanza el pinche abridor ahora ya tiramos a primera retirado la primera hora de la entrada viene nuestro segundo turno al bate 7 y es jesús párdenas la parte alta de la cuarta se prepara el pinche lanza bola afuera bueno te quedo parado mi gente tremendo cuadrangular llega el horror su metodosis un poco 440 pies de distancia mi gente y miramos ahí 7 por 6 acortamos el marcador por una lo pusimos por todo el centro miren que tren patazo le dimos ahí adelantado justamente o quedamos parados mirando la pelota que tremendo cuadrangular vamos allá bueno venimos en defensa 9 por 7 nos fuimos arriba este equipo vivo que no va a perdonar a nadie parte baja de la cuarta enjada nada para doble play tribal en primera vamos allá vamos allá damela míralo ahí del pitcher con la vía 1-6-3 vamos allá tremendo out como la coge el pitcher 1-6-3 la jugadita en defensa bueno 9 por 7 doble mananza hay dos out tienes un target ante John Roden 2-6-2 por el campo por vía y para lanzar otra y la tercera controlada vamos a primera retirado por la vía 63 finaliza la entrada y aquí hay un viejito hay un viejito ahí tú bueno vamos de dos dos tenemos un doble compañero en primera bueno bueno señores del partido no estamos rompiendo al que caliente impotente por todo el tremendo cuadrangular tremendo cuadrangular miren ese batazo que cuadrangular al capa increíble todo el lápiz miren la repetición Vladimir Vallas vamos a ver todo el lápiz el segundo todo el lápiz bueno sigue el Trevor Roger 11x7 hola el tema entrada parte alta para la bajista para el pit au uy otro no puede ser o en la zona de seguridad bueno vamos de 4-3 mi gente de 4-3 11x8 mi gente hay dos al entre primera y segunda tiene Jack Seaton albarte se para se para avanza vamos allá tercera de la entrada con la viace vamos allá 11x8 el partido 3x y cada uno de menos bueno viene 4-3 2x4 2x4 1x4 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 5x4 1x4 1x5 1x4 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 2x4 1x4 2x4 1x4 y señores acaba el partido la historia de nuestro equipo y nos vemos ahora mismo vamos a hacer una pausa hasta ahora vamos allá que es lo que es mi gente ya estamos aquí en el segundo encuentro mi gente venimos a nuestro primer albate de este segundo día aquí en la ciudad de miami mi gente aquí viene dinamita que hacemos le damos power swing buscamos un swing de poder aj punk el abridor de hoy 2 por 0 ganamos se preparan y vino con el cambio 1 para el pincel 1 para el pincel Bueno, 2 por 0 En defensa 5 por 0 El equipo respondiendo Empezamos mal, pero El equipo está respondiendo Tiene al bata Jesús Sánchez Allá, se prepara Policía La tenemos por el campo corto Rápido, tira primera Allá Jugada cerrada Esa es Cerrada Me gustaría que pidamos como Cuando se han jugado así Que pidamos como El replay o algo Como que me den esa opción Que tengo un derecho a pedir Replay Fue muy cerrada la jugada Fue muy cerrada esta jugada Bueno, 5 por 0 A lo atre A ver como va De aj A lo mismo Para Uy, que reta Alta de hoy Uy, que reta Alta de hoy Uy, que abajo Ahí Bueno Para Uy, no le estoy viendo La reta Ya de hoy Pero Tiene que ser Tiene que ser Pero Tiene que ser Muy cerrada la jugada Prepara el fin Me tiró tres retas seguidas Me está dominando Me está dominando Me está dominando bueno venimos en defensa 5 por 4 el equipo ha recortado distancia aquí viene ya que burger parece que la familia del saldo del burguer es la hamburguesa en una empresa de carne bueno retirado con la vía 63 y venimos ante el centro del arte 5 por 4 vamos a decir algo cambia de edu al cabrero se para el pique están engañando el día de hoy vemos a walter y acá bueno abrimos de línea de aquí no podíamos irme en blanco y para segunda más regal y doblete este hombre va a ser duro vamos a 30 30 yo quisiera buscar 30 y 30 re 30 robo de base o la repetición del dron ahí y bueno no haya o menos como es que los compañeros pueden remodelar el tipo no cansa ahí y creo se ponió creo que es un aire de laquete todo parece un slider lo que sí es un aire bueno este bateador con gente en base no puede remolcar de que se usan al club que va de 0 a 0 de ponche a tu carreta en la esquina de arriba miren que como lo ponchó edual cabrera vamos allá para el pitch pase por bola vamos a ver Andrés Jiménez vamos Andrés Jiménez vamos Andrés vamos a ver si podemos encontrar este partido vamos Alex Lang el cerrado vayá prepara huy de ahorreta ya estaba en el esquí alta a ver el slide el cerrado para que es esto hay a cago el gallo que le cayó sigue 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 vamos me voy a robar no hay a o que tiene que mandar a robo que es esto creo que este es creo que Luis Arraez que no me equivoco señores me voy a robar me tiene que mandar robo el lógico de los hijos vamos vamos no devuélvete no me toque no me toque wow que me manda robo el lógico de los hijos bueno mi gente perdimos el segundo encuentro pero no pasa nada nos fuimos en este partido de los KDI 4-1 con un doble y vamos a hacerlo gente suscribanse denle like nos vemos en el otro episodio y vamos a esto nos vemos muchas veces hasta luego chao suscríbete ahora